... Hoy 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas y es una oportunidad para concientizar a la población sobre esta problemática. La idea es difundir información que favorezca la detección precoz de estas patologías, incluso en su etapa prenatal, y para eso contamos con 12 especialistas dentro del servicio que nos van a hablar al respecto. Sabemos que alrededor de 7.000 niños por año nacen en la Argentina con este tipo de patologías y cerca del 50% van a requerir una intervención quirúrgica o endovascular que puede salvarle la vida y mejorar su calidad de vida a futuro, evitando convalescencias. Explicar qué significa el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas que nació hace 24 años en todo el mundo y está destinado a difundir a la población todo lo que se refiere a la atención pediátrica del niño con problemas cardiovasculares con una detección precoz, un tratamiento oportuno si requiere cirugía y luego el seguimiento es muy importante a lo largo de su vida. Para que tengan noción más o menos de qué volumen de pacientes manejamos, el Hospital Lechetacó, que es un hospital regional, está a cargo más o menos de 4.500 nacimientos anuales, de los cuales nos representan más o menos 70 cardiopatías congénitas al año. De esas 70, por supuesto que no todas son graves, pero un gran porcentaje de 30 dependen de su vida, el diagnóstico oportuno, la estabilización del paciente y la derivación al centro adecuado para su tratamiento. Un poco la difusión queríamos porque el hospital acaba de ya tener todo el rango de atención de lo que es un cardiópata, incluido desde la vida intruterina, donde es muy importante el diagnóstico precoz para ver qué pasos a seguir hay con ese paciente que lo va a explicar la doctora. El hospital cuenta con terapia pediátrica, terapia neonatal y eso es de gran ayuda para la estabilización de los pacientes que nacen con cardiopatías congénitas muy graves. Está hecha la red para que en el sur ningún problema pase desapercibido. Nosotros respondemos por complejidad al hospital Noti, por supuesto todo lo que se pueda solucionar en el hospital Noti se deriva y si no directamente nosotros a través de un centro de cardiopatías congénitas nacional explicando la patología del paciente, ese centro nos dice a nosotros dónde hay cama para internar por la complejidad de ese paciente. Por lo tanto puede ser un traslado intrauterino que sería el mejor de una cardiopatía compleja o si nos encontramos con el paciente ya grave podemos hacer un traslado sanitario al centro adecuado.